Reconocimiento aliado en línea UAV iniciando sobrevuelo Me disparan Aquí todavía Bueno, me estoy cubriendo aquí porque la cosa está fea Me está dando, me está dando Está aquí, es el único que queda de ellos ahí Y la gente del techo está ahí todavía Me va a matar papi, me va a matar Yo tengo que moverme de ahí Se acabó el tiempo, objetivo no completado ¡Contacto! Ya es lo que voy a hacer, voy a subir para arriba A la soga Y es la mejor posición Si tuviera esos chavos se acababa guachi también No lo veo, ya lo vi Sí, ya lo vi Tiene que haber nada aquí ¡Ellas avanza! ¡No es la zona segura localizada! ¡Ellas está! ¡La zona segura no vendrá hacia nosotros! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Tramposo! A mí nos va a matar la silla ¡Tramposito! ¡No sigues con vida, Frank! ¡Gaz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡No perdamos terreno! ¡A la zona segura! 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 ¡Todos los equipos enemigos fueron eliminados! ¡Lo hicimos bien! ¡Vamos otra vez! ¡Májate más! ¡Está bien, pero ganamos! ¡Está bien! ¡Esa fue buena, hermano! ¡Me puse nervioso ahí! ¡Yo no me llevé mucho ahí! ¡Oh, me puse nervioso ahí! ¡ Tremendo juegazo, lo grabo. Chico, si yo tuviera los chavos, yo te he sacado. A mí me da tiempo de sacarte, pero tenía más que 3.000. Tenía 3.000. Yo no veía nada. Yo así en la nube, sin máscara, no veo nada. Tú eres el que me decías y yo ahí miraba todo nervioso. Papi, yo estaba bien nervioso. Así pasó en ese último video. Si que vos no me decías dónde estaban, yo no los veía. Está brutal, hermano. Me pongo bien nervioso cuando no veo a nadie, papá. No digas eso, Tacho. No digas eso. Yo te necesitaba ahí. Yo estaba esperando a la nube que él salga.